¿Quién es el culpable de preparar los hielos? Sí, sí, sí. Ya, chavos, este... ¿Dónde te encontramos? Me encuentro en la iglesia, realmente. La dirección, una vez más, para aquellos que no lo lograron anotar. Estamos en el 7830 Night's Drive. Aquí en el paso, el código postal, si lo meten en Google o algo así, es el 79915. Y ahí estamos los domingos a las 11 de la mañana, tenemos nuestros servicios. Y los jueves a las 7 de la tarde. Son los jóvenes, el grupo de jóvenes, Radical Youth Group. Tienen sus reuniones los viernes a las 7 de la tarde. Y pues ahí nos pueden encontrar también en Facebook. Tenemos nuestra página de la iglesia, Encuentro con Dios. Y pues ahí estamos. El teléfono de la oficina es el 772-7911. El área es el 915. Y ahí estamos para servirles y en lo que podamos ir con mucho gusto. Oyes, este programa se hizo con un propósito. Entonces es una plática, como tú dices, tranquila, relajada, ¿no? Sin tanto faramaya de... ¡Oy, el cielo se está viendo! Ok, vámonos. Pero es con el propósito... Tú eres un... Me dijiste licenciado en administración de empresas, ¿ok? Entonces es una persona profesional, es una gente que... Te ha hecho radio, has andado en la sierra, has estado en lo más alto y en lo más bajo, ¿no? Has experimentado todo eso. Entonces, detrás de una computadora hay gente normal. Hay gente que también ha experimentado lo alto y lo bajo. Quizás ahí está un administrador de empresas, quizás ahí está un abogado, quizás ahí está un albañil que ahorita la está llevando mal. O que simple y sencillamente tienen todo y dicen, no me hace falta nada. Entonces este programa se hizo para decirle a la gente que está detrás de la computadora que sí, que necesita a Jesucristo. Que necesita a Jesucristo. Entonces, ¿por qué no le das tú un mensaje a esa gente que está ahí? Y tanto chavos, tanto a personas ya adultas y tanto a personas cristianas que ahí están con un bajón en su vida, con un aguitados, quizás sueños no se han cumplido. Y personas que quizás ahí están diciendo que lo tienen todo y que no conocen a Dios. Entonces, ¿por qué no te diriges y le das un mensaje a esas personas? Ahora sí te dejo el lugar para que les hables a la raza que está ahí. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero decirles que no hay nada mejor en esta vida que conocer al autor y el creador de nuestra existencia, que tiene el propósito por el cual fuimos creados, que es Jesucristo. Yo quiero invitarles cualquiera que sea tu situación, ya sea que seas un profesionista o quizás seas una ama de casa, seas un joven que está yendo a la preparatoria o a la universidad, que te acerques a Jesucristo. Mira, nada en esta vida es real, nada es confiable, las cosas cambian. A una tierra que a veces pensamos que es la más firme, a veces tiembla, se mueve y destruye. No podemos confiar a veces en los amigos, que pensamos que son nuestros amigos. De repente nos damos la vuelta y recibimos una apuñalada por atrás o una traición. A veces la gente que más amamos nos llene, nos lastima. Pero hay alguien que siempre, siempre estará ahí, que es verdadero. Nunca cambia, nunca nos defrauda. Y cuando todos nos dejan, Él jamás nos deja. Y ese es Jesucristo. Y si no le conoces, yo te invito a que le abras tu corazón a Él y le permitas entrar a tu vida. Dice la Escritura, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Creador del Universo, imagínate, quiere tener una comunión contigo. Quiere tener una relación personal contigo. Yo te animo a que le abras tu corazón. Yo te lo digo por experiencia. No hay nada más maravilloso que conocer a Jesucristo. No me arrepiento de los años que he invertido caminando junto a mi Señor Jesús. Ha sido la experiencia más maravillosa del mundo. Y a lo largo de mi vida he visto amigos que han ido y venido. Muchos pensando que encontrarían la felicidad en el dinero, que la encontrarían en las cosas materiales, en la fama, en los placeres. Y he visto cómo viene y van. Pero Dios ha guardado mi vida. Y hoy puedo decir que soy un hombre completamente satisfecho. Tengo un hogar, una familia maravillosa. Y todo se lo debo a Jesucristo. Yo te animo a que hoy, si no le conoces, le abras la puerta a tu corazón. Porque Él te amó tanto que dio su vida por ti. Para que no te perdieras, sino que tuvieras vida eterna. Así que te animo, ábrele tu corazón a Él. Y si tú ya le conoces y estás ahí, nada más entre, como decimos a veces, azul y buenas noches, te invito a que le entres de lleno. No titubees. Sigue al Señor, búscale y no te arrepentirás jamás. Ese es mi consejo para todos ustedes que están detrás de una computadora, en este momento, viendo este maravilloso programa de metamorfosis show. Así que yo les bendiga y gracias por la oportunidad. No, a ti, miño hecho. Sabes, mira, yo siempre cuando termino este programa, y quiero ahorita darte a ti la oportunidad, yo siempre lo termino con la oración de fe. Les digo a los chavos, si conoces de Dios, si no conoces de Dios, y las palabras de mis invitados te impactaron, ¿por qué no haces esta oración? Y yo les digo a los chavos, yo no voy a hacer esa oración, los hace el privilegio de una vez.